Lo más difícil de tener una enfermedad mental es que todo el mundo espera que te comportes como si no la tuvieras. Esta es una de las frases más impactantes en la película del Guasón. Aún tratándose de un personaje de ficción, lo que está plasmado en esta frase es una realidad de nuestro mundo. Cuando una persona no cumple con nuestra visión de lo que es normal, se suele etiquetarla, lo que conduce al rechazo, la intolerancia y el abuso por parte de quienes no tienen ni idea por lo que está pasando. Este tipo de situaciones suelen ser más comunes de lo que parecen. Cuando una persona tiene una enfermedad mental, el resto del mundo que no comprende la carga de sobrellevar algo así, tienden a pensar que se trata de formas de llamar la atención y que se solucionarán no pensando en ello. La gente que no lo comprende espera que quienes tengan un trastorno mental se comporten como los demás, como si tuvieran nada, lo que demuestra el egoísmo reinante en la mayoría de nosotros, puesto que no queremos cargar con los problemas de los demás y preferimos asumir que nada está pasando y que se trata de algo pasajero. Es evidente que nuestro personaje tiene uno o varios trastornos mentales. No obstante, es difícil definir qué tiene exactamente. Desde mi perspectiva como psicólogo y haciendo una mirada rápida a lo que sucede en el transcurso de la película, puedo suponer que el guasón sufre de un trastorno esquizoafectivo y un posible trastorno de personalidad límite. No obstante, más allá de hacer un análisis psicológico del personaje, que es algo que ya han abordado varios canales en YouTube, deseo enfocarme en una de las cosas que más llamó la atención. En una de las escenas en la cual el guasón hace reír a un niño en el bus, la madre del niño le llama la atención, lo que desencadena en Arthur Fleck una risa escandalosa e incontrolable. Y por tanto, la única forma de que entiendan lo que tiene es mostrando una tarjeta donde ofrece disculpas y explica que tiene un trastorno. Al girar la tarjeta, la señora lee lo siguiente. Es una afección médica que causa una risa repentina, frecuente e incontrolable que no coincide con cómo te sientes. Puede suceder en personas con una lesión cerebral o ciertos trastornos neurológicos. En muchos blogs y videos se habla de epilepsia gelástica, las cuales son crisis epilépticas caracterizadas porque la risa inapropiada es la forma en que se suele manifestar en vez de las convulsiones. Suele ser poco común y afecta a un porcentaje menor del 1% de los pacientes con algún tipo de epilepsia. Es gracias a la tarjeta de Arthur Fleck que podemos tener más claridad sobre la condición que tiene. Y es claro que no coincide con la epilepsia gelástica. Existe bibliografía científica que nos expone que la risa patológica es un tipo de manifestación neuropsiquiátrica de los accidentes cerebrovasculares, pacientes con esclerosis, pacientes con traumatismos craneoencefálicos, enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson. La risa patológica que se manifiesta en Arthur es también conocida como la habilidad emocional, emocionalismo, incontinencia emocional o descontrol emocional. Algunos han querido englobarla en un término que se conoce como desorden de expresión emocional involuntaria. Y de ahora en adelante pasaremos a llamarlo así. Como lo expone Fleck en su tarjeta, su risa es repentina e incontrolable y no necesariamente coincide con el estado de ánimo de la persona. Es decir, los desórdenes de expresión emocional involuntaria implican que la persona presenta episodios de llanto o risa provocados por estímulos poco relevantes y no apropiados al contexto. Esto lo podemos confirmar en varias escenas en las que el guasón ríe de forma incontrolable, como es el caso del tren, cuando observa como tres jóvenes acosan a una mujer y de forma inevitable él empieza a reír, aunque probablemente lo que él en ese momento tenía fue ese miedo. Como lo observamos en la película y como indican los expertos, estas situaciones de llanto y risa incontrolable causan dificultades para socializar en el paciente, algo que lo incapacita e interfiere con sus procesos comunicativos, pues causan vergüenza, ansiedad y depresión, afectando la calidad de vida de la persona. ¿Recuerdan que dijimos que los desórdenes de expresión emocional involuntaria son una de las manifestaciones en pacientes con traumatismos cranoencefálicos? Es posible que en el caso del guasón esta sea la razón por la cual presenta esta condición. Después de todo, llegando casi al final de la película, éste descubre que su madre permitió que fuese abusado y maltratado, lo que no descarta que en alguna de esas vivencias sufriera un trauma en su cerebro que lo afectó de por vida. ¿Es posible eso? Se asume que el origen de este desorden puede estar relacionado con afectaciones en el tronco del encéfalo o la corteza motora, que afectan el control voluntario de funciones como la risa y el llanto, impidiendo gestionar de forma adecuada a la expresión de sensaciones emocionales. Y la pregunta más importante, ¿se puede curar? Aunque este desorden no tiene una cura total, en algunos pacientes logra disminuir con el tiempo sin llegar a desaparecer en su totalidad y se suelen usar algunos fármacos enfocados en la noradrenalina y la serotonina para tratarlo. Finalmente, espero que con este corto video pudiéramos tener la oportunidad de profundizar un poco en temas de psiconeurología, sin dejar de lado nuestro interés por esta grandiosa película que posiblemente a muchos fans les ha fascinado independientemente de que no se inspire directamente en alguno de los cómics de Batman, pero que nos permite vivir la construcción de un personaje tan complejo como lo es el Guasón. ¡Gracias!